¡Sávila para eliminar o mejor reducir las ojeras! Estas fechas se caracterizan por los diferentes eventos en las noches, de dormir bien o pues también digamos que dormir menos horas de las que estamos acostumbrados y aparecen las famosísimas ojeras. Se nos ponen moradas, se ponen grises, se ponen cafés, se ponen barrones, se ponen verdes. Bueno, pues a todos nos dan ojeras. Para estar siempre radiantes y más en esta temporada, lo que deben hacer es lo siguiente. Deben coger una hoja o una penca de sábila y extraen el cristal sin que quede nada verdecito en el cristal, que quede purito, purito, transparente. Luego lo ponen en la zona de las ojeras y masajean suavemente, hacen circulitos de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Y si está fría la sábila, pues mejor todavía. Dejan actuar durante 10 minutos y retiran con agua fría. Verán cómo las propiedades de la sábila hidrata esta área y desaparecen las feas e incómodas ojeras.